Ser preguntona, pero si no sabías que es la tapa del lente, ¿crees que exista la posibilidad de que hayas grabado todos los video diarios con la tapa puesta? Mmm, tal vez. O sea, no sé, el mundo es un lugar bastante extraño y todo puede pasar. Por eso no...